Bueno, 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 pues estoy por aquí otra vez. Me he dado cuenta de que había visto, había spoileado, de lo de espíritu. Así que, nada, me he puesto en camino y he visto que me ha salido un querido... ...Gasly. Y la verdad, vamos a lanzar una Pokeball de primeras. Vamos a ver... ...Así se capturan, no se capturan. Es que... Creo que haga lo que le haga, le voy a matar. ¡Oh, le... Confusión! Igual con Psyduck. O un Asquash. Vamos a hacerle Asquash. ¿No puedo cambiar el Pokémon? Me va a tocar matarlo. Es que Cascada le mata y... Mordisco también. Me va a darle al Mordisco a ver si suena la flauta, pero no creo. Me mato de una. Joder, qué rabia. ¿Por qué no podía...? Joder, pues un Gasly me interesaba. Bah, qué rabia. Vale, vamos un momento aquí y volvemos a bajar porque me he enfrentado a la señora de antes. Estaba de camino y me salió Gasly, pues dije, vamos a verlo. Un Zubat de Merda. A ver si me sale otro Gasly. A ver si me sale otro Gasly. Y... Y lo capturamos. Chicos, no voy a estar buscándolo ahora mismo. Porque voy... Sé que tengo que hablar con... Con uno en la ruta 8, que es una piedra... Es un Karateka. A ver. Aquí ya no vamos a tener suerte. Nos va a tocar enfrentarnos a otro. A ver, a ver, a ver. Un Gasly. Y no podré cambiar, claro. Le bajamos ahí el ataque. ¿Puedo cambiar a Ponita? Sí. ¡Uy! Sí, Ponita, Ponita, Ponita. Un Asquas, un Asquas. Yo creo que no le he matado con Asquas. Yo creo que con Asquas no le mato. Capturar un... Un Gasly siempre es bueno. Maldición. Bueno, bueno, bueno. Sacrifica. Igual ni me hace falta hacerle... Nada. A ver. Es víctima de una maldición. Vamos a quitar... Una Pokeball de nuestra bolsa para lanzarla y ver qué pasa. No la atrapo, tío. Mal de ojo. Mal de ojo. Ya no puedes escapar, Ponita. ¿Me vas a terminar matando a Ponita? Bueno, yo voy a hacer un Asquas. Si le mato, le mate. ¡Un PS! Rencor. Me va a matar a Ponita. Si no se atrapa en la siguiente, me mata a Ponita, ¿eh? Pokeball. Uno. ¡No, tío! Parecía que lo había atrapado. Una merda. Solo se movió una vez. ¿Por qué? Quiere matarme a Ponita, ¿no? Un PS. Pokeball. Vamos, vamos, Gasly. Uno. Dos. Tío, no me fastidies. Nada, maldición. Nos mata a Ponita. Así que nada. Repito, esto no es un Loke. No pasaría nada. ¡No! Seré burro. Ah, cuando es que ya me enfrenté. ¿Seré burro? A ver. ¿Qué Pokémon? Es que todos... Vamos a poner a... Aunque yo creo que... Con una confusión. Sacándole tanto nivel. Le mato. Pero bueno. No voy a coger ese objeto. Porque ya me voy a tener que enfrentar por el camino seguro que alguno. Porque es en la ruta 208, ¿eh? Donde tengo que ir. A ver. Uf. Al límite. Vertical. Aquí. Aquí es donde hay que... Poner a... La piedra que nos da el Karateka. Esta es donde me enfrenté. A este no. Uf. Uf. No me lo puedo creer. Te giras justo cuando estoy pasando, tío. La ruta 208 es justo al lado, así que tampoco creo que... Pasa nada. Bounsley. Pues nada, vamos a hacerle... Ya sabemos... Lo que hay. Vamos a hacerle... Un hidropulso. Ahí está. Que tiene... Robustez. Lanzarrocas. Turururum. Hidropulso. Vale. Perfecto. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Pichu. Vamos a cambiar. Vamos a meter a Yara 2. De primeras. Sé que Pichu es tipo eléctrico, pero me da un poquito igual, chicos. Me da un poquito igual. My friend. Vamos a hacerle una cascadita y a tomar vientos. Pichu. Bye, bye. Bye, bye. A ver si me gusta. Golpe crítico. Debilitado. Y fuera. Ganamos experiencia. Budeu. Pues vamos a seguir luchando. Le hacemos mordisco y ya está, sabes. Tampoco es un Budeu nivel 15. Nivel 23. Millarados. Sabes lo que te quiero decir, ¿no? Chao, chao, bacalao. Cogemos experiencia. Cría Pokémon Álvaro. Hasta luego. Vale. Vamos a ver. Tenemos que ir a la ruta 208. Que si no recuerdo mal es la por la que vinimos, creo. Vamos a ver. Vamos a ver. 208. Aquí es. Un Karateka. Hay que hablar con un Karateka. Un Karateka en la ruta 208. ¿Esto es tu un Karateka? Sí, este. La Piedra Espíritu. Aquí es. ¿Vale? Ahí está. Vamos directitos. Vamos directitos a donde hay que poner la piedra. Ya poco tenemos que esquivar. Y listo. Vamos, vamos, vamos. Rapidito. Y en un segundito tenemos el sitio donde... Ya nos enfrentamos a esta. Así que no hay problema. Y aquí. Dejamos la piedra. Hay una hendidura donde parece encajar la Piedra Espíritu. ¿Quieres ponerla ahí? Pues sí. Aquí es. Y ahora hay que hablar con 32 personas. Principalmente en el subsuelo o en la zona online. Así que hasta aquí el vídeo de Espíritu. De cómo conseguirlo. Simplemente falta capturarlo. Y listo. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente.